...que lidiar con su mediática fama. Yasmín Pinedo y Gino Acereto volvieron a ser captados por una revista local, saliendo de un restaurante en compañía de miembros de su equipo de producción de Esto es Guerra. Ellos solo sonríen al saberse protagonistas de la publicación, pero también revelan que es parte de su rutina planear salidas. Hace poco estuvieron en una discoteca donde bailaron salsa y reggaetón, sus géneros predilectos. ¡Lindo! Brother, ¿no me has visto bailar? ¡Uy, no sabes! ¡Bello, baila! ¡Baila, ¿no? ¿Tiene otras habilidades? ¿Estás siendo sarcástica? No, tiene otras habilidades. ¿Otras habilidades? ¿Como cuáles? Son personales. Son personales. O sea, no, que no te tengo por qué contar, pues. Tienes razón. Pero algo se podrá decir en cámaras, ¿no? ¿Qué habilidad tiene? ¿Habilidades? Bailo bien. ¿Qué habilidad tengo yo? Ah, tú, ¿qué habilidad tiene? Ella tiene la habilidad de convencerme para todo. Esa es una gran habilidad. La dulce de Yasmín utiliza sus mejores armas para convencer a Gino cuando el chiclayano se pone rebelde. Una miradita nada más y ya está. Mira cómo lo tienes, mira cómo reacciona. No lo ve. Serán los ojos chinitos que le provocan a Gino ese cariño bonito que dice sentir. O quizás son las continuas muestras de cariño de la vengadora, las que hacen que el modelo se derrita apenas la ve llegar a esto es guerra. Yo soy súper cariñosa. Soy una miel. No, en verdad, mentira, yo no soy muy cariñosa, en verdad, pero sí, o sea, igual tengo mi pizca, pues, ¿no? De cariño. Creo que tiendo a ser muy cariñoso yo y ella no, ¿me entiendes? Pero no, al contrario, es súper cariñosa cuando estamos juntos. Es que cada uno demuestra su cariño de una u otra manera, ¿no? Quizás yo lo demuestro de esa manera, de estar ahí con ella, pero ella lo demuestra de una manera muy distinta, pero no, es una mujer increíble. No tienen apuro por convertirse oficialmente en enamorados. Coinciden en que la etapa que están viviendo es una de las mejores de su relación. Todo paso a paso, todo tranquilo, sale más bonito, con calma. Nos estamos conociendo muy bien, nos hemos dado cuenta de que sí, que las cosas están fluyendo bonito, entonces, ¿para qué apurarnos? Todo con calma.